Estamos con Walter Mangoni, ganador con Sugar Look Rumor en la segunda categoría. Walter, amigo, felicitaciones y contamos un poquito del desarrollo. Bueno, gracias, chicos. Bien, contento porque el caballo volvió otra vez. Venía de un poco, se paraba un poco, pero bueno. Le di un descanso y volvió, volvió bien. Así que el caballo corrió muy bien. Traté de él, quiso agarrar la punta, pero bueno, lo aguanté porque de adentro está muy pesado. Entonces lo dejé de dos y entonces fui quieto hasta el último codo que lo fui a buscar al esparro porque por ahí no lo podía agarrar. Y bueno, ahí el caballo arriba respondió y pasó bien. Bueno, Walter, de este triunfo llega nuevamente a negro a la máxima categoría y imagino que debe estar campeón. Sí, la verdad que un pingo y qué más puedo decir. Él entrega todo lo que tiene. Bueno, Walter, imagino que aquí en que vinamos. Este triunfo se lo quiero dedicar a Margarita, que tratamos de conseguir un freno, un cojado que no lo pudimos conseguir. Ella no dudó en dármelo y la verdad que el caballo lo pude manejar mejor y así que triunfo para ella. Bueno, Walter, felicitaciones y que sigamos aquí. Bueno, gracias.